El pasado 13 de abril se llevó a cabo el día E o Día de la Excelencia. Estudiantes, profesores, padres y madres de familia de la inspección de San Pedro de Jagua se detuvieron a mirar o lupa los distintos resultados que se vienen obteniendo en el colegio. Durante toda la mañana del 13 de abril se analizaron gráficas como las siguientes. En esta gráfica se puede observar el comportamiento de los estudiantes de noveno que han tenido en las pruebas a ver durante los tres años, 2013, 2014 y 2015. Esta gráfica corresponde concretamente a las pruebas a ver en matemáticas y en ella se observa que los estudiantes no han progresado con el pasar de los años. Si nos detenemos a mirar específicamente el nivel satisfactorio vemos que solamente se progresó en el año 2014 y que ese progreso se vino al suelo en el año 2015 puesto al poco avance que se había logrado se perdió nuevamente. Y ni qué decir del nivel avanzado en donde en el año 2014 había al menos un estudiante pero tristemente en el año 2015 nadie alcanzó este nivel. Con las pruebas de lenguaje ocurre algo muy similar aunque al comparar el año 2015 con el 2014 de la impresión que se progresó en realidad se desmejoró con la relación al año 2013 en donde se había logrado un 34% de los estudiantes en un nivel satisfactorio. Y con el grado 11 sí que es decepcionante puesto que la tendencia pareciera ser aumentar la cantidad de estudiantes que ocupan los últimos puestos entre el 400 y el 1000. No estamos progresando. Pero ¿cuáles son las razones que tienen al colegio así? Que tenemos que mejorar la capacidad de la lectura porque pues estamos un poco flojos en ese aspecto. Otra razón es que se expusieron en la reunión fue la falta de responsabilidad de los estudiantes para presentar estas pruebas y las prácticas educativas de los maestros quienes aceptan que quizás sus métodos no están funcionando. Estos fueron algunos de los compromisos acordados por padres y estudiantes. Estar digamos una hora, digamos, de lunes a viernes tienen tres horas. Digamos miércoles, coger solo escritura y con los estudiantes hacer un documento sobre el libro que se ha escogido con el docente y así implementando cada día. La otra sería acompañar nosotros, los padres de familia, acompañar a nuestros hijos en una hora de lectura y estar pendientes sobre las notas. Pues para mí me parece importante el día E porque pues concluimos varias cosas sobre lo del colegio. Pues entre todos opinamos, entre padres, estudiantes y profesores. Una experiencia más para con los hijos, ¿no es la casa? ¿Cómo se deben comportar en la familia o en el colegio con los profesores? Esperemos que este año nuestros compañeros que presentan las pruebas a ver lo hagan con la responsabilidad que se merece esta prueba y que el año entrante podamos decir con justicia que realmente estamos progresando. Este fue un informe de Claudia Cárdenas para el magazine Adelantando Cuadernos.